Pasa para todo el mundo, pasa porque lleva ya cinco años en Zamora como entrenador, como director de cantera, pero recordemos que también compaginando como jugador del club Anoncesto Zamora. Biel Román, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Gracias por invitarme. Un balear en Zamora que lleva ya cinco años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, se pasa que no veas cuando me invitaste. Yo estuve pensando cuántos años llevo aquí en Zamora. Son cinco, tres de jugador, después me fui a Dinamarca un año. Y volví con la oportunidad que me dio el club para estar de responsable de cantera y la verdad es que encantado. Estábamos hablando precisamente de la mala suerte que tuviste, ¿no? Porque recuerdo el año de... Bueno, tú estuviste un par de temporadas, te fuiste, luego volviste, efectivamente, y te estropiciaste la rodilla. Pues sí, recuerdo cuando vine aquí a Zamora, mi tercer año, tuve una lesión fortuita. Recuerdo perfectamente un partido contra Gijón en un cambio de dirección. Y después sí que vino la pandemia, intenté volver. El año que estuve en Dinamarca intenté volver a recuperar el ritmo, volver a disfrutar. Y no se dio. Y entonces opté por seguir vinculado al baloncesto, pero de otra manera. Como coordinador o director de cantera o de base, ¿cómo lo denominamos en el club baloncesto de Zamora? Porque hay gente que habla de cantera, otros de base. Llámame responsable de cantera o coordinador de cantera, como tú quieras. Bueno, y una... Estábamos hablando y debatiendo eso mismo, ¿no? Yo recuerdo a un hombre famosísimo, ¿no? Que es el presidente del Villarreal, ¿eh? ¿Fernando? ¿Es Fernando? Es el hermano Roch. En un partido contra el Zamora Club de Fútbol, hace ya algunos años, un partido de Villarreal B, que le decía que la clave de todos los clubes, y ahí está, ¿no? El Villarreal lo que ha hecho y lo que está haciendo es la formación e invertir en formación. Y bueno, el CB Zamora dentro de un poquito de su mesura, ¿no? Y de su... Podemos decir que, bueno, pues de ser un club pequeño está apostando por ello. Pues sí, la primera apuesta, sin desmerecer todo el trabajo que se hizo antes en años anteriores, pues fue optar por tener un coordinador de cantera profesional, como es mi caso, a tiempo completo. Y después, poco a poco, en base a las necesidades que poco a poco el club va necesitando, sobre todo, una vez creces en volumen, evidentemente, si tú tienes más volumen, necesitas más gente implicada que pueda llegar a todas las demandas que se tienen. Y creo que estamos en el paso de, poco a poco, ir incorporando gente válida, que sean buenas personas, que les guste esto. Y sí que creo que es muy importante dedicar esfuerzo en la formación, tanto de entrenadores como un poquito en todo. Bueno, de momento, corrígeme si me equivoco bien, el crecimiento del año pasado, temporada pasada, este año, ha sido importante. De 240 niños y niñas a casi 500, ¿no? No, superamos 400, estamos en 415, 420, esta mañana, cuando lo acaba de mirar, pues rondamos estos números. La realidad es que es un salto muy grande, porque cambia mucho el tener 240, tener más de 400, pero creo que el crecimiento ha sido muy sostenido, en el sentido de, así como hemos crecido en volumen, también hemos crecido en la sensación de decir, vale, tenemos la gente necesaria para poder cubrir las necesidades que tenemos. Por ejemplo, este año hemos incorporado a Nacho Domínguez, que, bueno, que tras muchos años de experiencia en diferentes sitios, pues lo hemos incorporado en la estructura y estamos encantados. El otro día le veíamos por la sede, el Club Ancesto Zamora, y decíamos, anda, pero si está por aquí Nacho, ¿no? Definitivamente se ha incorporado a la cantera. Estamos viendo imágenes de hace, bueno, yo creo que era justo pospandemia, un fantástico reportaje que hizo nuestro compañero Pablo Carretero, con los niños todavía con las mascarillas, ahí, yo creo que eres tú ese. Sí, sí, soy. Ahí te vemos, bueno, más de 400 niños y niñas, bueno, pues ya es un volumen importante y una responsabilidad importante, ¿no? Bueno, después también es verdad que poco a poco con el tiempo creo que una de las cosas muy importantes es tener un volumen de gente que esté vinculada al club y después que poco a poco vayamos cubriendo las necesidades que cada niño y niña tiene. Y eso creo que con el tiempo, con la fidelización de los niños y niñas y las familias, pues poco a poco iremos fidelizando, como te digo, que también muy vinculado con el primer equipo haya cada vez más gente que va a ver el primer equipo, que se siente, que forma parte de algo, que no es solo ir a ver un partido, sino sentir los colores un poco y creo que estamos en ello y creo que todo es una cadena que se retroalimenta y yo estoy encantado de formar parte de ella. Ese es el gran que de la cuestión, no solamente para el club de la sexta semana, sino para todos los clubes. El otro día veíamos al Zamaral también, y Zamaral con Virgen de la Concha, pabellón repleto de público, padres, madres, abuelos, tíos, una foto preciosa. Pero claro, si todas esas personas, 410 niños, le subamos padres, le subamos a los propios niños, le subamos a algún tío que va a algún primo, más la gente que eventualmente va al Club Aloncés de Zamora, estaríamos hablando de más de mil personas todos los sábados. Pero yo creo que al final no lo consigue. El otro día el Zamaral, pues otra vez la grada, buena entrada, entre comillas, pero ni punto de comparación con los días, igual que el balonmano, con los días de cantera. ¿Ese es el gran reto? Pues yo creo que sí. Creo que tenemos que hacer que todos estos días que acuden un montón de gente al pabellón, pues normalizarlo. Pero evidentemente esto necesita de mucho tiempo, necesita de que las familias empiecen, porque claro, mucha gente tiene a niños y niñas jugando a baloncesto, pero que han jugado al fútbol o que han jugado a otro deporte. Esa es otra. Y claro, y poco a poco necesitamos que a esta gente le empiece a gustar, que justo el día que vayan sea un partido emocionante, que les toque un poquito el corazón, que quieran volver, que los niños estén contentos con sus entrenadores, con el club, y que poco a poco, porque claro, lo venía pensando viniendo andando, ¿para qué? Cuando yo jugué mi primer año aquí, yo recuerdo ir al pabellón a jugar y que escuchaba, vamos, todo. O escuchaba, vamos, el bote, el chichichich. Todo, todo. Lo que claro. Le escuchabas hasta a algún aficionado que estaba en la grada, que le estaba hablando a otro, oye, que mañana sabes que tenemos que ir a... Tal cual, tal cual. O meter una canasta y no pasaba nada. Y ahora esta sensación, al menos cuando vienes a ver el primer equipo del CB Zamora, no es lo mismo. ¿Cómo se lucha contra... A ver, que se me entienda, ¿no? ¿Cómo se lucha contra el fútbol? ¿En los colegios y contra el fútbol? ¿Qué, recordamos? Yo creo que es imposible. Es decir, porque al final a nivel cultural se trata de cambiar una tradición que viene de muchísimos, muchísimos años. Y al final no se trata tanto de compito contra el fútbol, compito. No, intentamos que a donde nosotros podemos llegar la gente esté contenta. Y además, es independiente de tú juegas a baloncesto, tú haz deporte. El momento que estás haciendo deporte no estás haciendo otras actividades que a lo mejor no son lo que más queremos para los niños y niñas. Y creo que no se trata de competir, se trata de encontrar que los niños y niñas pueden hacer una actividad. Quizás tener tu propio espacio y que el fútbol sea otra actividad y el baloncesto otra, ¿no? Por supuesto. Y que cada uno, mira, hay esto, esto y esto. Elige, ¿qué te gusta esto? Fantástico. El balonmano también, recordemos, gran cantera también del balonmano Zamora. Bueno, vamos con datos. Autonómica, ¿siete equipos? Siete equipos. El año pasado teníamos cuatro. Destacar que este año, por primera vez en la historia reciente, o lo que yo conozco de la historia del TV Zamora, no habíamos tenido un equipo en categoría femenino-autonómica. Infantil, ¿no? Y en este caso es infantil. Y esperamos que sea el primero de muchos. También tenemos un equipo masculino en categoría minibásquet, dos cadetes, perdón, dos infantiles masculinos, dos cadetes masculinos y un juvenil. Entonces, bueno, esperemos que poco a poco esto vaya creciendo sostenidamente y ya está. Y ya está. Y otra cosa, ¿cómo empieza la formación? Es decir, vais a un colegio, llegáis y decís, venga, vamos a contar con este grupo de chicos o de chicas y vamos a inculcarles el baloncesto. Los comienzos son muy complicados, ¿no? Sí que lo son. Yo te diré que tenemos dos vías principalmente para que un niño que no juega baloncesto, te diré tres, que un niño que no juega baloncesto o una niña pase a jugar a baloncesto. Lo primero son las actividades que podemos llevar a cabo en los coles. Nosotros proponemos a un colegio llevar a cabo una actividad extraescolar y ellos acceden a ello y a partir de ahí puede ser una primera entrada. La segunda es la escuela baloncesto. Considero que es bastante conocida la escuela baloncesto del CB Zamora y mucha gente va allí para iniciarse al baloncesto sin nada del pasado. Y después la tercera que para mí es muy importante es que el boca a boca, el mira, pues mi hijo no sabe qué hacer o mi hija no sabe qué hacer, pues vamos a, pues mira, pues el mío va o la mía va aquí a la escuela baloncesto, va al baloncesto a la escuela. Y esa es la manera que un poquito más la gente se inicia en el baloncesto. Sí, el boca a boca y también un poco el prestigio, ¿no? Hablar de una cantera que tiene más de 400 niños y niñas, pues es muy importante. Por cierto, lo del tema de las niñas, lo de competir con el Zamorat, vosotros vais a lo vuestro y no os metéis con nadie, ¿no? Digo por tener niñas, ¿no? No, nosotros ofrecemos un servicio. No te quiero meter en ningún... No me metes, yo siempre lo digo. Nosotros ofrecemos un servicio y queremos que sea igual para niños y niñas. Y un poco más. Y además, si alguien quiere estar en un club o un otro, fantástico. Son libres para ello, ¿no? Por supuesto. Respuesta fantástica. Hablas de la escuela, ¿no? De la escuela de los niños, vais a los colegios, luego diferenciáis escuela con cantera. ¿Cómo lo diferencias? ¿Los niños de la escuela luego pueden pasar un poco a la cantera? ¿Refieres de la escuela baloncesto o del baloncesto que hacemos en la escuela? Las dos cosas. Vale. Pues yo te digo, normalmente el paso natural es que todos los niños de baloncesto en la escuela, no todos, siempre que digo niños, niños y niñas, ¿vale? Sí. Pues el proceso natural es que la gente que está en baloncesto en la escuela, que solamente ahora mismo va un día por semana, más la liga interna que hacemos los viernes, pues tienen la opción de decir, vale, me gusta más y quiero en lugar de un día hacer dos. Y para eso tenemos la escuela de baloncesto. Y el paso natural es que muchos niños y niñas de la escuela de baloncesto después digan, es que el básquet me gusta mucho. Claro. Y digo, pues tenemos los autonómicos. Y ese creo que es un poquito el paso natural de la estructura que tenemos en la cantera. Claro, lo vais metiendo, ¿no?, poco a poco para que se vayan familiarizando con el deporte y también las cualidades de cada jugador o jugadora ya les harán subir espeldaños o quedarse. Eso es. Claro, también tener lo que se llama también rebotados de fútbol, baloncesto, otros deportes. Es que ha probado en el fútbol y es que no le va, no le va o que no tiene mucha destreza, por lo de otra manera, y quiere probar otro deporte. Sí, y pasa en todo. Y al revés. Un niño que viene a probar el baloncesto y dice, pues mira, estoy encantado con el entrenador, con mis compañeros, pero a mí el hecho de coger la pelotita y ponerla dentro de la canasta me aburre. Me aburre o hago pasos todo el rato o las reglas son muy complicadas. Eso es. Y así como pasa de un lado a otro, pasa del fútbol, de lo que sea. Vale, y poco a poco ahora, háblanos de edades, bien, lo más alto será el junior, imagino, cuando es complicado. Vamos a ver, la gente en casa me tiene que entender, yo creo que todos nos entendemos, la quimera de un equipo de zamoranos jugando en la Liga, Eva, en Le Plata, en Le Boros, es en primera ref, en segunda ref, en división de honor plata, es una quimera. Algunos tendrán cuatro, algunos tendrán uno, pero un equipo, ojalá, ojalá, pero es muy complicado. Mira, si yo pudiera elegir, diría que sean todos zamoranos, pero creo que muchas veces no somos conscientes de lo complicado que es llegar a ser profesional. Perdona, es que no pasa ni en Villarreal, ni en Almería, ni en Teruel, ni en Bilbao, es decir, bueno, Bilbao quizás es por otra filosofía, ¿no? He dicho Bilbao, o en Vigo, o en, no sé, es muy complicado, súper complicado, es decir, para que un jugador llegue a nivel profesional tiene que ser muy bueno, porque al final, yo te hablo de baloncesto, la categoría Ale Plata y que yo la he vivido de primera mano es una categoría súper exigente y no cualquiera puede llegar y puede llegar de manera fácil, mira, pues mi niño quiere ser profesional, va a llegar, no, es decir, tu niño quiere ser profesional, pues tendrá que hacer un montón de cosas y nada te garantiza que llegues a ello, disfruta del camino y poco más. Veremos alguno, aunque sea uno, dos, en breve, aunque solo sea que tenga sus minutitos, que estén en el, como antaño fue Campano, como antaño fue Juan Ángel, en el, bueno, ojo, y Saulo, Susi Mezquita, Rubén López, aquella gran hornada, pero claro, aquella gran hornada llegaba donde llegaba, quizás esa hornada de los Susi, de los Saulo, tal, en Le Plata, pues a lo mejor no competía, si no le metes cuatro o cinco profesionales, cuatro extranjeros importantes, o finales, ¿no? Ojalá, ojalá te diga dentro de cuatro años que tenemos dos jugadores que han estado desde pequeñitos hasta junior y que pueden subir a ayudar al primer equipo e incluso a jugar, pero a día de hoy te digo que lo más probable es que no y además que puede pasar, por supuesto que puede pasar y ojalá que ocurra, pero después tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿cuántos habitantes estamos en Zamora? ¿Cuántos de ellos son niños? Porque también hay que pensar que es una ciudad bastante envejecida, por así decirlo, entonces la probabilidad de que esto ocurra creo que es muy baja y nosotros estamos haciendo por todos los medios, no tenemos el objetivo de que un jugador llegue al primer equipo, pero es intentar ayudarles al máximo para que se desarrollen de la mejor manera posible y si el día de mañana se puede nosotros seremos los primeros que tú para arriba, mejor que fichar a alguien de otro sitio que no conocemos. Y encima te vas a ahorrar un dinero, te van a ayudar en entrenamientos, bueno, la máxima edad ahora mismo serían 17, 18, perdona, la máxima edad de equipo ahora mismo ¿qué tenemos? Sí, 18, bueno, 17, gente que está en segundo de bachillerato. Bueno, digo que ya son jugadores que no sé si para competir, pero sí para dar la mejor calidad de entrenamientos en breve, ¿no? Seguro, yo creo que el año que viene tendremos algún jugador que podrá hacer pretemporada, que cambia mucho. Ya es un paso, es un paso, pero no es lo mismo estar en pretemporada que estar cuando, pero poco a poco, lo que tú dices, poco a poco, intentarlo. Bien, que es un placer haber contado contigo en este programa, que sigáis trabajando igual de bien y bueno, bien sea con muchos zamoranos o con pocos, que del primer equipo que nos dices, ¿cómo lo ves?